¡Pitito Wix! Bienvenidos un día más a mi canal. He estado trabajando telita marinerita en la casa. Ahora voy a enseñaros los cambios. Vale, como veréis, he terminado el techo y he quitado las dos mierdas esas de ahí encima porque me estorbaban. Vale, vamos a comer un momento. Bueno, vamos a dormir, mejor dicho. Y luego, si acaso, pues ya comemos y tal. Vale, ahora vamos a proceder a enseñaros. Mirad, he hecho... Ah, bueno, claro que se sube por aquí, es verdad. Fijaros. Aquí tenemos, pues, he hecho la cacharra esta de las pociones. He hecho esto que me faltan unas librerías que terminando de recoger eso, y bueno, lo he dejado medio preparado ya. Vale, pues conseguiremos terminar. Tengo varias cosas pensadas para el episodio de hoy, pero bueno, aquí tenemos un poco los crafteos que vamos a hacer, que son botellas, pues para, obviamente, para implantar y tal. Vamos a coger este cuero y esto para hacer estanterías. Para poder empezar a encantar, nos quedan 29 niveles, pero bueno, no nos ha de costar demasiado. O sea, tenemos 29 niveles, no nos quedan, perdón. Esto creo que era así. Y así, efectivamente. Tenemos ahora mismo 21 libros. 21, pero podemos hacer más. Sí, vale. Vale, sí, 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 sí. Vale, perdóname que estaba un poco empanado. Y es que igual me estoy cebando de hacer libros aquí, pero bueno, si no, pues para encantamientos tampoco pasa nada. Vale, ahora vamos a hacer, perdonad, así por aquí. Y así, tenemos ahora mismo 11 estanterías, pero que si cogemos 5, 5 y 5, tenemos 14. Nos sobran estanterías, vamos, para parar un autobús. Pero bueno, venga, vamos a ello y vamos a coger 14. Sí, sería por aquí, por aquí, por aquí. Y creo que uno más, ¿no? Creo que esto ya estaría así, esto ya estaría así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues las vamos a reventar, chicos, porque tenerlas por tenerlas así por lo menos usaré los libros. Vale, ahí está. Usamos libritos, perfecto. Vale, tenemos 21 libros. Y, vale, aquí quiero hacer los frascos. Ahí, ah, vale, sí. He recogido también las verrugas avisales estas. He puesto una mesa de crafteo aquí que estaba cansado de subir y bajar. Vale. Vale, venga, vamos a dejar un poco la mierdecilla por aquí. Bueno, esto no está en mierdecilla, ¿eh? Tenemos dos calabazas, ahora os enseñaré. Las conseguí yendo a coger comida y demás. Y a preparar los materiales. No sé si los cristales. No. Vale. Venga, pues pillamos por aquí unos cuantos frasquitos. Y pillamos por aquí otros poquitos. Vale, venga. Perfecto, tenemos frascos aquí para encantar, vamos. Un avión. Podemos encantar un avión. Venga, vale. Vamos a ver. Esto no sé exactamente todavía cómo funciona. Lo que voy a hacer es dejar un frasco en cada lugar. Y aquí, pues unos pocos frasquitos. Que ya hice tres. Vale. Ahora, ¿qué nos convendría? Bueno. Eh, experiencia. Bueno, nos convendría más comer, en realidad. La experiencia puede esperar. Ahora la conseguiremos de algún modo. No sé cómo exactamente, pero bueno. Pues quemando algo aquí. Vale, pillamos. Ahí tenemos una poca más. Vamos a quemar, yo que sé. Lo que sea. Estas vallas se pueden quemar. Bueno, no se puede, ¿no? Esto tampoco. A ver, ¿qué tengo por aquí para quemar algo? ¿Alguna mena? Mira, tengo roca, roca. ¿Alguna mena? Venga, mena de oro. Vale, pues con esto ponemos roquita. Ponemos roquita. Ponemos menita. Vale, y yo creo. Vamos a coger la mitad. Para que vaya un poco más rápido. Que todo lo que sea acelerar. Bien nos viene. Vale. Ya tenemos. Ahí está, perfecto. Y con esto creo que recogeremos la suficiente experiencia. Como para encantarnos algo. Tampoco quiero ya que encantar. Mirad, he ampliado un pelín los cultivos. He puesto ahí esto. El tema era avanzar un poco. Porque ya tengo ganas de empezar con las pociones. Buscar. Ah, tengo. Vale. Escuchar. He encontrado diamante. ¿Vale? En la mina que estábamos anteriormente. No actualmente, perdona. Pero quiero encantarme primero este pico. Para ver si me sale por casualidad fortuna. Ahora estoy pensando. Ah, mirad. Vale. Estaba pensando por dónde salí. Ahí estaba el palo. Vale. Que lo dejé ahí a tope. Voy a acercar un momento esto aquí. Porque quiero hacer un pequeño... Vale. Aquí embarcadero. Ahí, aunque sea. Bueno. No tengo nada de hacer ahora mismo para hacer un embarcadero. Pero por lo menos lo tengo más a mano. Vale. Vamos a ver si conseguimos la experiencia que nos falta. Pillamos esto. Pillamos esto. Esto no nos ha dado experiencia. Pillamos una poca. Otra poca. Madre mía. Otra poca. Oye. Pues nos vamos a... Yo qué sé. A dar una vuelta. Vámonos mientras tanto. Mientras se cocina eso. Pues a dar una vuelta. Si no perdemos el tiempo. Vamos a coger un poquito más de comida de cerdo. Y tal y cual. Yo creo que con eso iremos de sobras. Aunque tengo bastante... Tengo bastante comida. Y ahora con los cultivos y demás. Pues mejor aún. Bueno. Vale. Pues vamos a matar cerdito. Vale. Sé que por ahí he visto uno. Pero por aquí encontré un huevo de cerdos. No me acuerdo dónde exactamente. Un creeper. Bueno. Lo va a reventar porque si me da... Hola. Vale. Eso está muy bien. Bueno. Pues ya tengo unos cuatro bloques. Esto está bien también. Vale. Oh. Mira. Esto. Tengo bastante pero me lo llevo. Venga. A ver si se cocina el tema. Voy a salir un poco hacia afuera. Que no me quiero perder de mi casa. Y soy tan torpe. Que estoy seguro que me voy a perder. Vale. Voy a ir más orillado. Que es que no me fío de mí. O sea. Soy tremendo. Me pierdo. Tengo una facilidad pasmosa para perderme. Serán, 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 serán. A ver. No sé. La verdad es que creo que no he estado nunca por aquí. Vamos. Mira. Ahí hay lana. De la ovejita. Claro. Que nos convendría también. Pero bueno. Que ahora más adelante realmente tampoco me urge demasiado. Vale. Voy a mirar un poquito por aquí. Y ya nos iremos. Pues ahora. A ver si se ha cocinado esto. Y oye. Que tampoco hace falta aquí dar unas vueltas tremendas. Fijaros. Vale. Tampoco hay nada aquí. Espectacular. Venga. Esta es una zona que de noche se suelen generar bastantes endermanos. Pero claro. No me voy. No me veo yo todavía. Para luchar con enderman. ¿No? Creo que es mejor esperar un poquito. Y conseguir pues al menos una buena armadura. O. Madre mía. Me estoy metiendo. Tú verás como luego no salgo. Aquí es donde ha explotado. ¿No? Vale. Bueno. Pues nada. He explotado. Venga. Era un cerdillo. Ahora tomo un poco. Ahí está. Te he reventado. Me he cambiado la espada. Me estoy dando cuenta que la espada. Es. Como diría. A ver. Un momento expreso. Diría que la espada es mejor por la velocidad. Uh. Así es. Diréis. ¿Pero seguro pitito? Sí. Porque fijaros. Mientras yo hago. Pum. 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 Pero sin embargo. Esta voz de pom. Pum. Pum. Y. Me he fijado. Es que. Esperad. Momento. Entusiasta. Fijaros. No había daño de ataque. Eso está muy bien. Pero la velocidad de ataque. Es. Uno. O sea. Cada segundo. Un clic. O. 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 O algo así. Bueno. La cosa es. Que esto es el doble prácticamente. Y si tiene siete. Pero siete. Más siete. Más siete. Más siete. Creo que mamá. Yo que sé. Que a lo mejor me estoy flipando. ¿Eh? Ole. ¿Y esto? Qué guapo, ¿no? ¿Pero este tiene algún misterio? A ver. Esperad. Qué raro que esté esto vacío y. No sé. O raro, ¿no? Está picándome de la experiencia. En algunos sí, ¿no? Eso parece. Vale. Pues. No sé. No debe tener nada. Pues me subo para arriba. Pero. Hostia. Esto puede ser interesante. No sé. Luego vendremos más tarde. A ver si. Madre mía. De veras tú para salir de aquí. Wow. Madre mía. Qué complicado está. Voy a girar un poco así. Porque es que me veo que me muero aquí. ¿Me muero? Vale. No, no, no muero, no. Vale. Vamos a dejar un par de bloques. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Bien. Venga. Vámonos a casa. Y vamos a. Madre mía. Y vamos a terminar de conseguir la experiencia que nos falta. Los que no veis la serie desde el principio. Este cacharro lo tengo porque me alejo demasiado encontrarme porque yo soy un caos. Literal. O sea, un caos. Vale. Creo que con esto que recoja debería ser suficiente para encantar, ¿no? Vale. Pues no. Eso está muy bien. Madre mía. Qué guay. Qué divertido. Esto no da nada, ¿no? Oye. Pues vamos a intentar en. Lápiz de azul. En esta versión realmente tampoco importa mucho los 30 niveles. Te puedo tocar un súper encantamiento con. Con nada. O sea. A ver. Quiero el pico. 20 niveles y rompibilidad y rompibilidad. ¿Qué hacemos? Venga. Y rompibilidad. Fortuna 2. Fortuna 2 es lo de los diamantes. Ahora tengo mis dudas. A ver. Voy a meter la espada. Agudeza. Perdición de los artropos. Agudeza 3. Vamos a darle. Pues es muy buena espada. ¿Y el hacha qué? Venga. Ya que nos ponemos. Le metemos a todo. Toque. Pero el toque de seda en un hacha. ¿Qué sentido tiene? Toque de seda. Qué gilipo es. No. Esto no lo voy a encantar. Eficiencia. Eficiencia. Sí. ¿Veis? Toque de seda en un hacha. Pues tampoco tiene un misterio tremendo. Vale. Pues ahora me voy a ir al diamante que os comento. Vale. Ahora sí. Eso sí. Me voy a coger. Me voy a hacer otro pico. Y diréis. ¿Por qué pitito? Bueno. Pues para no gastar este. Porque si este es bueno. No hay necesidad de gastarlo. Tenía yo un pico por aquí. Bueno. Sí. Bueno. Cogemos un poco de iron. Y lo hacemos. 1, 2, 3. Ya está. Si es que tampoco tiene mucha pérdida. O sea. Vale. Con esto. Y esto. Tenemos un piquito normal. Tampoco me hace falta nada. Espectacular. Y nos vamos. Uf. Un mal momento. Nos vamos. Pero ve. Qué mierda. Somos unos leones aquí. Increíbles. Vale. El palo ese hacia donde. Hacia allí. Vale. Venga. Pues nos vamos para allá. Nos vamos para allí. Porque es que encontré diamante. Y además. Bueno. Bastante. Vi. Que haciendo las escaleras. Me salía uno. Pero imagino que sí. Salía uno. Y me parece que vi. Es que no me acuerdo bien. Me parece que vi también en una. Esto. ¿Cómo se dice? Entrelava. Entrelava. Yo qué sé. Si es que no lo sé. Ahora lo vemos. A lo mejor ahora bajo y no lo encuentro. Que esa es otra posibilidad. Bastante grande. Vale. Luego me decís. Porque. ¿Por qué tengo tantos materiales? ¿Eh? Aquí. Está. Esta es la razón. Que me pegué para subir. Madre mía. Lo que me pegué para subir. Vale. Venga. Bajamos. Nuestro amigo. Convise. Bien. Vale. Pues seguimos bajando. Creo que no va. Bueno. Tiene que ser. Mira. Ah. Vale. Este era el de adelante. Yo me dejé aquí. Vale. 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 Pues yo creo que tiene que haber más. Por narices. ¿Veis? ¿Cuántos han salido? Ha salido uno. A ver. Estos. Dos. Tres. Cuatro. Cuño. Pues cuántos diamantes hay aquí. Pero esto no. Fortuna no es lo mismo. ¿No? Por lo que veo. Seis. Madre mía. Qué puñado de diamante. Ah. Sí. Sí que debía ser. Creo que ahora me han salido dos. Madre mía. Vale. Vale. Me han salido dos. ¿Eh? Chavales. Fodo. ¿Cuántos zombies hay aquí? Chaval. Oh. 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 Madre mía. Vale. Vale. Vamos a comer un segundo. Vale. Tenemos. Vale. Vale. Creo que sí que es. Sí. Judi. Once diamantes. Tío. Vale. Pues vamos por aquí. No me. En realidad no me esperaba tantos. Esto. Carbón. Pero picar el carbón con esto será un poco tontería. ¿No? Carbón me voy a llevar porque me hace bastante falta. Vale. Perdonad si os he dado un poco regulinche el tema. Pero me hace falta. Y me hace falta diamante. Por lo cual me voy a ir a picar más. Porque. Hombre. Con once diamantes más. Lo que tengo en casa. Está bien ya. No realmente. What? ¿Hola? Vale. Me la voy a jugar. Pero es que esto. Esto no puede ser verdad. Tío. Pero. Pero. Pero estáis viendo. La cantidad de diamante que hay aquí. Y con este pico que tenemos. Madre mía. Tres. Tres. Tenemos quince. Espérate. 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 Uf. Casi la lioparda. Pero esto no puede ser verdad. O sea. Esto. Hombre. Bien es cierto que yo cogí lo que es el mapa. Pero no. Pero. O sea. Nadie se pondría cueva por cueva. A poner diamante. ¿No? Coger un mapa de internet. Que es lo que yo he hecho. La verdad es que me. Me estoy rayando un poco. Porque esto es un tantito extraño. Vale. Dime que debajo no hay lava. Porque me muero. Vamos. Vale. No la hay. No la hay. Uf. Treinta y dos diamantes. Tío. Lápizla azul. Esto sí que lo voy a pillar. Con este pico. Que me puede dar un huevo. Y parte del otro. Vale. Ya sabéis que esto siempre viene bien. Vale. Venga. Tengo. O sea. Juego. Que se he cogido. Vale. Pues ahora mismo. Después de estar flipando. De esta manera. O sea. Y me queda cueva por explorar. Pero es que no quiero explorar. Ahora mismo me da miedito. Vale. Porque es que si. Imaginaros que ahora en una de... Y ahora no sé salir. ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí no? Sí. 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 Por aquí. Por aquí. Vale. 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 Es que es que... Joder. Que esto ha sido una locura. Vale. Es que ahora no sé. Por aquí es por donde el otro día... Ah. Vale. Sí. 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 Me quedé por aquí. Eh... Vale. Eh... Madre mía. No me pongo a gritar porque son las 12 y 23 de la noche. Pero... O sea. ¿Estáis viendo esto? Pero esto... ¿Por qué hay tanto diamante en este...? En... En... En Minecraft. O sea. Es que en el capítulo anterior ya saqué un huevo. Pero es que hoy estoy sacando un huevo y parte del otro. O sea. Es que voy a tener para hacerme la armadura y todo, tío. Qué gusto, por favor. Qué ganas tenía. Vale. Ya visteis. Si visteis el capítulo anterior ya sacamos bastante diamante. Pero es que hoy entre que he sacado más... Y... Es que fijaros. 50 diamantes. Y en casa tengo 8 o 10 por lo menos. Vale. Ahora es como salgo de aquí. Ya no me acuerdo. Es que me pica la curiosidad de seguir, tío. Pero... No, no. No parece. Bueno. Pues nada. Nos vamos fuera. Nos vamos a casa. Pero... Pero ya vamos. Es que me dan ganas... De gritar al viento. Ahora. Como me maten ahora. Como me maten me muero para siempre. Vamos. Eso está seguro. Madre mía. No, no, no. Nos morimos para siempre porque esto nos extremo, ¿vale? Entonces no hay problema ninguno. Venga. Vamos para arriba. Vamos arriba. Que es que... Es que ahora mismo no quiero ni más capítulos realmente. Si me pongo a pensarlo es que no quiero más capítulos. Quiero hacerme una armadura buena. Quiero... Madre mía. Mal momento estamos. Vamos a comer. Hemos salido realmente. Mirad, mirad. Venga, venga, venga. Yo no me quedo aquí ni coña. Y ahora no sé dónde está mi casa. Creo que para allí, ¿no? Aquí está el palo este. Madre mía. Espérate tú que pillamos a lo de la saco. Vale, vale. Necesito saber dónde está mi casa, chicos. Porque es de noche. Y no veo. Vale. Sé que ese palo... Es que mi casa se tendría que ver. Pero claro, ahora mismo es de noche. No sé si sea para allí. Yo creo que es para allí, ¿no? Es que tengo las coordenadas apuntadas, pero... Vale, vamos a ir por aquí. Porque yo creo que es por aquí. Aunque no lo tengo muy claro. Yo creo... Creo recordar que es por aquí. Es que yo tengo una orientación. Vamos. Peor que mala. Vale, vamos a por aquí. A ver, dime que es por aquí, por favor. Dime que es por aquí. Arquero. Venga, dame. Uf, es llegado. No sé si es aquí. Vale. Araña. Que nos viene bien para arcos. Pero ¿por qué va tan lagueadillo? Le va lagueadillo. Y... El servidor está en mi PC. Con lo cual no tiene mucho, demasiado sentido. Vale, vamos a subirnos un momento aquí. No, nos estamos alejando demasiado del palo. Yo creo que es para el otro lado. Madre mía. Si es que se nos va a hacer de día de noche. Se nos va a hacer de día de noche. Esto es muy bueno, eh. Vale, vale. Comemos. Comemos bien. Y nos vamos. Que no quiero luchar ahora. Ahora mismo no quiero luchar, chavales. Lo siento, pero no es la intención. Es que tendría que estar por aquí. Pero este mierda, ¿por qué me dispara tanto? Que encenegado estás contra mí. Uy, bo. Vale, espérate. Que nos vamos de aquí. Nos vamos bien. Rápido. Porque si no, vamos a pillar fuerte. Vale. Bueno, que es que... Uy, mira. Ole. Pa' casa vinéis. Venga. Pa' casa. Y pa' casa. No tengo espacio en el inventario. Madre mía. Que tiro, que tiro, que tiro, que tiro. La valla. Venga. Pillamos estas dos. Vale. Pues, más o menos así. De esta manera... Si es que no sé dónde está mi casa, por favor. Vale. Uy, le he visto. Qué gusto, por favor. Qué liberación. Vale, vale, vale. La tengo, la tengo. Vamos pa' casa rápido. No quiero perder ni un segundo. O sea, quiero dormir. Quiero dormir. Uf, mira. La quiero dónde está. Vale, lo veo, lo veo. Me voy a dejar caer. Y diréis, qué locura, chico. Efectivamente, locura. Pero es lo mejor ahora mismo. Dado que no quiero morir, chavales. O sea, me podéis llamar cagado. Pero yo me voy a dormir después de lo que he conseguido hoy. Me voy. Y este capítulo está siendo increíble. Madre mía. Es lo mejorcito que he hecho en este canal. Casi. Bueno, no, sí. Casi. Desde luego que es lo mejor. Uf, venga, duerme, por favor. Que no te despierte ningún monstruo ni nada. Uf, estamos vivos, tío. Vale. Mira. Así. Ya. Es que no me lo pienso. Bueno, espera, espera, espera. Vamos a dejar cosas. Importantes. Y no... O sea, las no importantes, perdón. Vale. Dejamos. Esto. Ahora mismo no es nada importante. Para ser sinceros. Vale. Pechera. Pantalón. Botas. Y casco. Y nos sobran 26 diamantes. Claro. Ahora pensad... Esto lo quitamos a todo un poco. Vale. Ahora pensad lo siguiente. La armadura. Ella aún tenía por aquí 8. Fijaros lo que yo os decía. 34 diamantes tenemos. La armadura. Si la... Iba a decir. Si la encantamos. Claro. Si nos sale irrompibilidad, protección o alguna cosa de esas. Hemos sencillamente triunfado, chavales. Triunfado. Joder. ¿Dónde he dejado toda la bazofía, tío? Ahora. Aquí. Para probar con este lápiz lazuli. Bueno, vamos a llevar más por si acaso. ¿Qué pasa? Que no pillo, ¿qué? Ahí. Ya está. Vale. Madre mía. Si es que ni puedo subir por las caderas. Estoy tan nervioso y tan emocionado. Vale. Por ejemplo, la pechera. Protección contra el fuego. ¿Qué pasa? 2. Protección 2 y rompibilidad 1. Protección 2. Tampoco gran cosa. Venga. Es solo protección 2. Nos quitamos el pantalón y lo mismo. Bueno, chavales. Mira, vamos a dejar una cosa. Vamos a hacer esto así y me decís en los comentarios si queréis que preferís que... O sea, si queréis que preferís. Madre mía, por favor. Si preferís que lleguemos al nivel 30 o encantamos así a saco. Vale. Yo no sé hacer pociones ahora mismo. La verdad es que no recuerdo. Creo que era con azúcar. Se hacían las pociones. Claro. ¿Qué digo yo? Vamos a hacer una cosa un momento. ¿Cómo meto los frascos? Lo mínimo que necesitan es agua. O sea, eso sí que lo sé. Vale. Voy a pillar frascos aquí y voy a rellenar pues todos los que me quepan en el inventario de agua. Tenemos aquí al lado mismo. Vale. Esto es velocidad, chavales. Como lo veis. Vale. Ya los he empezado a tirar. Vale. Pues ahí se quedan. Tampoco me voy a matar yo por cuatro botecillos de mierda. Va. Espera un segundo. Voy a pillar azúcar porque creo que con el azúcar... El azúcar que se hacía simplemente con esto. Si no. Se hacía así. Se hacía... Efectivamente. Vale. Sí, sí, sí. Se hacía así la poción... No... No sé qué. Ah, bueno. Me hace falta para esta versión también polvo de blaze, creo. Madre mía. Pero blaze teníamos. Si no me equivoco, que eso va a ser... Vamos a dejar esto aquí. A ver. Si no me equivoco. Vale. Es lo último que voy a hacer en el capítulo de hoy. O sea, me he quedado flipado y ya no tengo ganas... Bueno, es que realmente seguiría, ¿no? Pero es que a las horas que son... Vale. Polvo de piedra luminosa. Esto tenemos que coger bastante que también nos viene bien. Vamos a poner la carne hasta a cocinar. Porque si no, nos vamos a quedar sin carne. Y no tengo ganas. Eh... ¿Qué falta? Vale. Iron yo creo que... Está demasiado caso para algún cubito. Eso sí. Bueno, para algún cubito sí. Pero yo creo que en el próximo capítulo nos vamos a ir a explorar... Bueno, iremos a coger cuarzo. Iremos a coger... Sí, iremos a coger cuarzo. Vamos a por un poco cuarzo. A ver cuánto llevamos. Es que llevamos 22 minutos. Va a ser demasiado. Va a ser demasiado. Para el próximo capítulo vamos a ir a por cuarzo. Y nos vamos a... A buscar Endermans. Si encontramos Enderman... Y... Y... Vale, ya me acabo de acordar lo que quería hacer. La varita de... ¿Dónde están las balas de Blaze? No me digas que las he gastado todas. Las he gastado... Todas. Ah, no, no, no. Uf. Vale. Hacemos así. Y si hacemos así... Vale, tenemos dos. Bueno, realmente creo que... Para como tal no nos va a hacer falta más. Así que la voy a hacer con... Me la estoy jugando. Bueno, vamos a hacer así por si acaso. Vale. Y con esto... O sea, con un... Eh... A ver... Ojo de Ender. Hace una perla, perdón. Hacemos así. Y tendríamos ojo de Ender. ¿Para qué sirve esto, Pitito? Vamos a ver. Para el que no lo sepa... Esto lo tiras... Y se va... ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Se ha destruido la primera. Muy bien. Bueno, pero ya sabemos que el dragón está hacia allí. Fue aquí cagada. Madre mía se ha destruido la primera. Bueno, vale. Creo que encima llevo ya lo que necesitaba. Vale, sí. Llevo lo que necesitaba. Bueno, pues esto simplemente, si no me equivoco... Es probable que me equivoque. Es coger tres frascos. Uno. Dos. Y tres. Le damos por aquí. Los colocamos. Ponemos polvito de este de Blazes. Y el azúcar, ¿dónde lo he dejado? Aquí dentro. ¿Dónde está? Vale. Ah, sí, sí. Le cuesta bastante. Vale. Eso es como la recarga, no digamos. Y si le pongo esto, se haría una poción no fabricable de esas. Y si luego le meto verruga de esta, no sé qué sale. Así que vamos a probar. Vamos a probar antes de irnos a ver qué sale. Vale. Ahora hace un ruidito super cuqui. Ahora lo vais a ver. Yo porque lo he visto en los canales de Willy y esas cosas. Y porque... Por eso. Porque si no, no lo sabría. Bien. ¿Habéis oído? Y en el del no sé qué Canarias. ¿Cómo era? Resto en Canarias. También lo he visto en ese canal. Vale. Pues no es así. Sin efectos. Vale. Pero si le meto piedra luminosa, no tengo... Vamos a hacer una prueba, chicos. Y ya nos vamos. Creo que si le meto la de piedra luminosa, sale una poción de velocidad o de fuerza o algo así. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno. Me voy a llevar uno de estos porque no sé si se ha gastado ya o no. Vale. Vamos a pillar polvo de piedra. Y vamos a probar. Creo que si le meto esto, ya sí que hace otra poción. Que no sé exactamente cuál. Vale. Pues no. Bueno. Poción vulgar sin efectos. Quizá primero hubiera tenido que meterle esto. Nada. Se buena. Es igual. Lo exploraré y en el siguiente capítulo... Madre mía. Qué bonito soy. Espera, espera. Que os queda más molón así. Chao. 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 Pues nada, chavales. Ya sabéis que estoy... Eh... Uy. A ver. A ver. Deseoso de cambiarme la skin. He producido todo. Aunque con el mismo concepto, ¿no? Y bueno. Si a alguien le interesa hacerla y... Oye. Si me gusta, me la pondré. O sea, quiero que sea de Sasuke Uchiha, ¿no? Ya que sea de Akatsuki o de lo que sea. Pero que sea de Sasuke. Y bueno. Y si queda bonita, me la pondré. Y pues nada, chavales. Con esto vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que os suscribáis. Lo compartáis con vuestros amigos. Porque esto está siendo increíble. Decidme también si queréis que coja el cuarzo fuera o dentro de cámara. Si a lo mejor nos interesa el ir a coger cuarzo, pues lo cojo yo por mi cuenta. El próximo día nos vamos a por Endermans. Y si nos da tiempo, pues a buscar un poquito lo que viene siendo el End. ¿No? El portal al End. Pues nada, chavales. Un saludo. Mirad, nos ha crecido una calabaza. Y hasta otra.